Por acá tenemos una estrella de mar hermosa ¿Y cómo se llama esto? El vino de mar Miren la manza, Rafa Abajo el agua hay como 5 Esta medicación acá es carísima 124 mil pesos colombianos los dos remedios Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay Yo soy Rochi Argentina Y bienvenidos a un nuevo video Como vieron en el título, en este video les vamos a mostrar ¿Qué hacer en la isla de San Andrés? Les vamos a mostrar 15 cosas que ustedes pueden hacer en la isla que para nosotros son las mejores las más turísticas Además la pasamos impresionante en la isla Todavía no nos fuimos, ya queremos volver porque es hermoso el lugar Y les vamos a dar los mejores tips para que ustedes aprovechen el viaje al máximo Nosotros estuvimos dos semanas disfrutando de la isla Imagínense todo lo que hicimos Así que en este video les vamos a dejar un resumen para cuando visiten la isla, lo hagan Otra actividad que pueden hacer en San Andrés es Parasail Miren, se lleva una lancha Allá sale la lancha Tú vas volando Otra de las cosas que pueden hacer en la isla de San Andrés es tomarse el colectivo El bus público que pasa cada 10 minutos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y es muy seguro y te lleva a cualquier parte de la isla Y vale 2.800 pesos por persona Bastante accesible Una de las cosas que pueden hacer en San Andrés que es clave si sos joven o bueno, si sos grande también ¿Por qué no? Por supuesto que sí Es venir al bar flotante de San Andrés que se llama Ibiza Estamos en el medio del mar Estamos en el bar flotante de Ibiza Miren, hay mucha fiesta Acá estamos en el medio del mar Vienen muchos barquitos Acá Gente, allá está San Andrés Estamos en el medio del mar Es muy lindo Vale la pena El ingreso vale 75.000 colombianos 75.000, pero bueno Poder pasar el día acá que es increíble No hay que ir frío No sopla viento fuerte Está buenísimo Además por ese precio que lleva el train Hay 3 horas de vuelta y 3 horas de ida O sea, tenés una franja horaria disponible para jugarte cuando vos quieras Y además con ese precio te incluyo Cocktail de bienvenida Agua ilimitada Y tec Y por supuesto disfrutar de la piscina natural Pueden tomar lo que quieran en la barra Venden de todo para tomar Una de las desventajas de San Andrés Y perdón que diga esto pero lo tengo que decir porque estoy un poco enfadado de este tema Es que la medicación acá es carísima Rochi se enfermó ¿Qué te pasó amor? Es muy caro Tengo un problemita en un ojo una queratitis y bueno me recetaron antibióticos gotas O sea, son dos gotitas pero valieron muy caras Así es Acá están los remedios que compramos para que vean Ahí hay una gotita Acá hay otra Y acá está la factura gente para que vean 124.000 pesos colombianos los dos remedios Estamos hablando de 40 dólares Están 3.000 pesos 3.000 pesos Argentina En Argentina sale menos de la mitad dos gotas estoy segura porque yo me he comprado por lo mismo que lo he tenido ya y una gotita como esta en Argentina vale 500 pesos argentinos el 100 así que esa es una desventaja de San Andrés lo único malo lo único malo no lastimas pero no pasa nada vamos a ir disfrutando aguante San Andrés otra actividad súper famosa acá en la isla de San Andrés es dar una vuelta en moto de agua que te la alquilan 15 minutos por 80.000 pesos colombianos estamos hablando aproximadamente 25 dólares hay muchas maneras de llegar a Rocky Key una es en moto cuando alquilen la moto pueden venir que está en el recorrido de la isla otra también es un carrito de golf cuando la alquilen otra es transporte público como venimos nosotros que el transporte público vale 2.800 pesos por persona es muy económico y que traes desde el centro en 15 minutitos que es acá en Rocky Key en este paraíso hermano ya estamos en Westview la entrada nos valió 6.000 pesos colombianos por persona más o menos 2 dólares y miren nos dieron pancito para alimentar a los peces miren este tobogán esto no va a una piscina gente va directo al mar de los 7 colores nunca había algo así miren el color del mar wow azul gente esto es hermoso y ahí está el famoso trampolín amor que opinas lindo lindo lugar que lindo parece un acuario el color del agua se va a tirar ay 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 estamos a más de 8 metros de altura me parece vos te tirarías amor no no? me da miedo yo me voy a tirar vale otra cosa que se pueden hacer en San Andrés son las trencitas yo me las hice hoy se la pueden hacer las chicas y los chicos también por supuesto porque también te ponen como extensiones de pelo que está buenísimo cada una de las trencitas que me hice vale 3.000 pesos vos te hiciste 15 trenzas no amor me hice 15 así que me valió más o menos 45.000 pesos 15 dólares todas estas trencitas y te lo hicieron en 20 minutos cada trencita es un dólar para que se den una idea me la hicieron en 15 minutos y también se la pueden hacer hasta el final yo me hice hasta acá hasta la mitad pero está bueno es práctico para la playa el viento buenísimo así está náutica y arroz wow amor todos los mejores pescados acá sin palabras miren quién vino a la cena los tiburones la regata vienen a cenar con nosotros bueno estoy en la quinta avenida vine a comprar perfumes y me llevo cuatro perfumes de Victoria's Secret por 17,5 dólares 27,5 tremendo tremendo y además me aprecio unas promos que estoy probando de perfumes que vienen de Shakira y te los dejan cada uno 25.000 colombianos cuatro perfumes por 25 alta promo ahora estamos en Johnny King y literal esto es un paraíso nunca vi el color del agua tan azul gente es muy azul celeste color del agua miren bien gente acá pueden apreciar el mar de los 7 colores una de las actividades que pueden hacer en la isla de San Andrés es hacer este recorrido con dos por la corta y miren donde estamos ahora por acá tenemos una estrella de mar hermosa y como se llama esto pepino de mar pepino de mar lo podemos tocar claro abajo del agua siempre no lo levanten porque se muere wow es verdad se mueve agarralo nomás y la estrella de mar se puede tocar de abordo wow que lindo que es tocarla miren un erizo de mar que encontramos acá eso es solo en San Andrés se encuentra de verdad wow se puede sacar un poquito del agua el erizo no se muere no se muere pincha un poquito wow estamos en el punto de las mantarrayas y ahí podemos ver una miren la mantarraya no pica nada la mantarraya nada tienes un mecanismo de defensa que es el agibón esto es lo que pasó al gas a ver mucho miedo esto te lo clava si pero todo acá abajo del agua hay como cínico estamos en el punto de mantarrayas acá en San Andrés esto es hermoso Rochi tuvo miedo y se subió el bote se subió en un momento que se subió y se subió haciendo mantarrayas es una locura miren la mantarraya esta es enorme gigante Fabri está intentando agarrarla dale amor vos podés y ahora vamos a ir al acuario esta es otra de las actividades que tienen que hacer cuando vayan a San Andrés porque solo se ve acá es tremendo las mantarrayas las tocamos acá en personas y quieren venir a San Andrés a hacer este tour que es un tour llegamos al acuario natural otra actividad para hacer sí o sí cuando vengan a San Andrés miren lo hermoso que es esto acá se pueden ver peces de todo tipo también hay un tiburón que se encuentra por acá todo esto que está atrás mío es el acuario natural de San Andrés ¿qué te pasó amor? no trajimos las zapatillas que eran necesarias para venir y me corté los pies te cortaste los pies o sea nos olvidamos de comprar las zapatillas de mar que valen 15 mil pesos automáticamente que entras a la parte de la acuario estás lleno de piedras filosas te partís los pies es muy importante cuando vengan al acuario que traigan sus zapatillas de mar obligatorio obligatorio porque si no no lo van a poder disfrutar bien y se van a poder lastimar como se lastimó Rochi porque miren está lleno de piedras acá y esto si traemos zapatillas de mar no te lastimas ok así que sí o sí al acuario con zapatillas de mar por eso hay que cambiar con cuidado porque está lleno de rocas por acá hay bares donde pueden almorzar y también está una isla allá se llama ceno de peces no sé si lo ven ustedes pero esto es hermoso es una maravillosa toda la gente ahí disfrutando del acuario natural estamos en el acuario natural de San Andrés y este es uno de los puntos más visitados por nosotros y miren la cantidad de gente que hay wow están todos viendo los peces en las mantarrayas en los tiburones es hermoso y este es el final final del video nos faltaron un par de cositas para hacer por ejemplo Parasei la cueva de morga pero fueron alguna nada más por ejemplo también visitar la providencia que es una isla que está cerquita a la isla que lo tienen que hacer porque nos recomendaron muchísimo nos enteramos nosotros el último día que estábamos en la isla por eso no la pudimos visitar así que bueno este es nuestro video de recomendación de la isla de San Andrés esperamos que les haya gustado muchísimo ponganle like por favor suscríbanse al canal y dejen en sus comentarios que próximo video les gustaría grabar nos vemos en el próximo video chau 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 suscríbanse chau chau chau